Muy buenos días, amigas y amigos, aquí despertándome, despertándome. Les hago este videíto para recordarles a aquellos de ustedes que se criaron en una familia con creencias espirituales o religiosas, que a veces todavía cargan con la culpa, con el hacer por los demás más que hacer por ti. Recuerden que es importante apoyar a los demás en su camino. Pero que tu camino debe ser el primero. No el único, pero tu camino debe ser el primero. ¿Por qué? Porque cuando tú estás bien en tu camino, puedes ayudar a los demás con más amor, con más paciencia, con más inspiración. Y no solamente eso, que cada cual está aquí para vivir su vida. Y si tú entras en el camino de otro, hasta cierto punto estás impidiendo tu desarrollo y el de la otra persona. Así que te invito a que empieces a pensar un poquito más en ti, en que sepas que cualquiera que sea tu Dios, quiere que apoyes a los demás, pero que te apoyes a ti primero. Que escojas lo que te hace bien a ti primero y después para los demás. Que yo sepa, ninguna religión dice ayuda a los demás más de lo que te ayudes a ti. Dice ayuda a los demás o quiere a los demás como te quieres a ti, pero no más. Un beso y que tengan buen día. Adiós.